El Gobierno Municipal de Río Verde pedirá al Congreso autorización de la instalación de parquímetros en Río Verde. Esto luego que el Cabildo ha realizado un proceso apegado a la ley, manifestó en rueda de prensa el secretario del Ayuntamiento, León Llamas Pimentel. Pedirle al Congreso que autorice la concesión en los términos de la propia ley, que es el siguiente paso, ya como se demostró, Río Verde, a través de su administración municipal, ha estado trabajando cumpliendo los requisitos de ley. El siguiente paso que establece la propia ley es que se le dé vista al Congreso para que emita, en su caso, su aprobación. Aclaró y fue enfático en que a Río Verde no le costará ni un peso la instalación de los parquímetros. La convocatoria va participando en que quien se considere con el interés llegue a concursarlos, pero no los va a adquirir el Ayuntamiento de Río Verde. Por eso está la declaratoria de que Río Verde no puede adquirirlos, porque no tiene la capacidad para realizar una inversión de esa naturaleza. A la Ayuntamiento de Río Verde no le costará un solo peso la instalación. Llamas Pimentel así describió el proceso que se vivió en el Cabildo para su aprobación. En el mes de febrero, el Ayuntamiento de Río Verde determina que no está en posibilidad de prestar por sí mismo la instalación de parquímetros. No obstante lo anterior, en el mes de abril, el Ayuntamiento aprueba que se emita la convocatoria para la instalación de los parquímetros. Para eso es, la emisión de la convocatoria es eso. ¿Cuál va a ser? Si hay un... Si tu pregunta es que si ya se autorizó a alguien en específico a poner un parquímetro, es no. Se aprueba la instalación en general a través de una convocatoria, de un concurso, y esto será analizado de manera posterior por el Cabildo una vez que los participantes lleguen y presenten sus propuestas. Pidió a la sociedad civil mesura en sus críticas, las cuales calificó de ofensivas. En nuestro caso, la administración es respetuosa de quienes aún opinan en contra del Ayuntamiento, pero también se les pide que todos los reclamos o las inconformidades se hagan por los cauces legales, se hagan de manera respetuosa, pacífica, porque en algunos casos se han excedido con los comentarios, desde mi percepción, y han sido insultantes este tipo de comentarios. Dió a conocer el polígono donde se instalarán los parquímetros. Este es el polígono, por el cual se emite la convocatoria, si me permiten les doy lectura a cuáles son las calles, 5 de mayo, la calle Doctor Islas, Bravo, Hidalgo y Madero. Este es el polígono que abarcaría, que propone el Ayuntamiento para la instalación de los parquímetros. Dijo que en la consulta ciudadana participaron más de 500 ciudadanos y que solo 28 se manifestaron en contra. Se realizó una mesa, se instaló una mesa de consulta a la ciudadanía. En esto se recibieron 508 comentarios, se les establecieron algunas preguntas, cuánto tiempo tardan en encontrar estacionamiento, con qué frecuencia recurren al centro. Hubo quienes incluso manifestaron ahí que estaban en contra de la instalación. De hecho, se registraron 28 posturas en contra de la instalación. Algunos de los resultados de esta consulta fueron... Bueno, pues aquí está gráficamente cuál ha sido el resultado. El 80% les puedo decir, viene, refiere que viene dos veces al día al centro, el 11% una vez al día y el 9% tres veces al día. Esos fueron los resultados que nos arrojó la encuesta. Finalmente informó que no se conoce en qué se gastarán los recursos que se obtengan por este proyecto. Es difícil etiquetarlo. Esta administración tiene varias opciones, todavía no hay ninguna definición, porque ni siquiera sabemos si van a llegar empresas que participen y estén interesadas en este proceso. Todavía no se llega a ese momento. Pero está el plan parcial del centro histórico, el turismo para Río Verde, Todo eso puede generarlo, pero también sería, me parece, muy aventurado que esta administración le dijera a las siguientes en qué se van a gastar determinados recursos. Precisamente es parte de la autonomía municipal y cada administración determinará en qué serán aplicados los ingresos que por ese concepto se llegaran a generar. Gracias.